¿Cómo está José? Aquí estamos con José Benavides, un triunfo más para Diego Pacheco, José. Sí, muy contento, nos sacó un sustito ahí a Diego, un muchacho muy joven que apenas tiene 21 años. Yo creo que tiene mucho que aprender y aquí en estas peleas como estas aprendemos, pero gracias a Dios ganó, se miró bien, pero tenemos que aprender un poquito más. Me hubiera gustado que se hubiera ido al cuerpo un poco más, pero al fin del día ganamos la victoria. Dos caídas en los primeros rounds, se anotó bien, pero luego se le indigestó un poquillo el príncipe. Estas son las peleas que le ayudan a crecer. Sí, sí, estos peleadores así, que andan buscando un golpe nada más. Yo desde el principio le dije que mantuviera su distancia, que no se metiera adentro, porque lo iban a cachar con un tiro grande, porque el príncipe estaba buscando ese tiro y lo consiguió, pero no fue suficiente, salimos con la victoria, hay que regresar al gimnasio, entrenar más duro y seguir aprendiendo. ¿Un diamante en bruto, Diego, en la 168, José? Sí, yo creo que sí, pues un muchacho muy alto, un muchacho que apenas está aprendiendo el profesionalismo, le falta mucho que aprenda, tiene muchas cosas que vamos a trabajar y tiene las ganas, y yo creo que poco a poco van a mirar a un Diego Pacheco mejorando. Por último, le ha ayudado a Diego la experiencia de David, de tener a alguien como David, un campeón mundial ahí en el campamento, José. Sí, claro, le da mucha motivación, hacen sparring, viene la experiencia, entonces creo yo que van a ver a Diego Pacheco muy pronto en peleas grandes, que si se mantiene disciplinado y con esa misma hambre, yo creo que muy pronto lo verán ya con rivales más fuertes y rivales más peligrosos. Por último, José, ¿ya contestó David Morrell o no? No ha contestado, anda perdido, por ahí si alguien lo llega a mirar, por favor que nos contacten a Tim Benavides o por cualquier forma que ya lo encontraron. quería pelear con David, después de que lanzamos ese reto, no lo hemos mirado, ni sus luces. Muchas gracias, José, por el tiempo y las palabras. Muchas gracias.